Sean todos bienvenidos una vez más a Jeff de Cuentas, se acaba el año, llegamos ya casi cerca y bueno este 2021 ha estado lleno de cosas, sorpresas, de todo un poco, nada más que desearles feliz navidad a todos y como saben mi libro favorito o mi historia favorita durante la navidad es nada más y nada menos que un cuento de navidad. El año anterior pensaba traerlo, pero al final pues se me acortó el tiempo, no lo pude subir, tenía un montón de cosas listas, pero al final no lo pude tener para la fecha en específico, o sea necesitaba grabarlo y editarlo y bueno entonces quedó suspendido y ya está este año. Así que vamos con Book Tag de Un Cuento de Navidad. Antes de todo nada más recordarles suscribirse al canal, denle un buen me gusta o un dislike si no les gusta el video, este tag está acá, bueno ahora queda aquí para el lado en español, fue creado por Lauren Waite, es el canal, es un canal en inglés que lo hizo algunas y bueno yo decidí traerlo en español y bueno empecemos. Libro que todos aman pero tú no soportas, si en este caso tengo que decir que un libro que no me soporto es Los Juegos del Hambre y aunque me gusta mucho el primer, la primera, bueno bueno tengo que decir que yo los libros no los leí del todo, solamente vi las películas y vi las primeras dos solamente. Pero sí contaron cómo termina y para mí realmente el final que le dan no me agrada para nada, entonces son libros, o sea la historia en sí para mí pues no tiene ningún sentido y por eso decidí, bueno por eso es que pues digamos vamos a decir que no soporto Los Juegos del Hambre. La vieja confiable libro que siempre recomiendo y en este caso son tres sagas, una que la ven por acá, que es la saga de Darkover, luego tengo la saga de Shanara que no se alcanza a ver, pero está por este otro lado. La saga de las investiduras del emperador Dios que esa es costarricense de Oscar Brenes justo ahí se ve bien 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 y Ana vestida de sangre que es una de mis duologías favoritas. Libro que debería tener más visibilidad y en este caso creo que es el de la argentina Samantha Schwabling que es Kentucky's con estos pequeños tipo Furby nos cuestiona bastante lo que es las redes sociales. Así es como yo lo interpreto, hay un video de mis impresiones de ese libro, de hecho en el canal, se los voy a dejar en la caja de descripción por si después le quieren ir a echar un ojo. Libro favorito de la infancia y aquí voy a decir que en ese entonces pues no era que fuera un gran lector en realidad, pero dos libros que me gustaron bastante fueron Cocorí, que ya saben que la versión que yo tengo es muy vieja. Y el otro es Pantalones Cortos de Lara Ríos, de hecho vi una entrevista que le hicieron a ella donde hablaba de pantalones cortos y recordé que el protagonista tenía un pormediario en lugar de un diario porque escribía de día por medio. Y yo siendo un niño opté porque quería hacer lo mismo y iba a hacer el pormediario hasta que me di cuenta que mis aventuras no eran tan fascinantes como las que se dan en esta historia y por eso lo dejé votado. Libro reciente que creo que se convertirá en uno de mis favoritos y ese creo que es a Ether Bond, que para cuando estoy grabando este video aún no he leído el libro porque el libro no ha salido, pero cuando salga pienso leerlo y creo que se va a convertir en uno de mis favoritos de este año. Y aquí interrumpimos desde el futuro solo para decir que sí, ya estoy leyendo a Ether Bond y me está gustando bastante. Tiene algo que no esperaba, tiene que ver con la comida. Ya les había comentado cuando les dije, había hablado algo sobre este libro de que tiene un mensaje al inicio y ya cuando traiga el review se los mencionaré. Pero sí, a Ether Bond es uno de los que creo que se va a convertir en uno de los que más me gusta. Y aparte, bueno, tengo otro que se llama Remote Control, que también me llamó mucho la atención en el momento que salió. Ese aún no lo he empezado a leer todavía, lamentablemente, pero sí creo que va a ser de los que más me va a gustar para este. Sería 2021, aunque lo voy a terminar leyendo el otro año. Falta de tiempo, gente, para leer tantas cosas. Libro que saldrá el próximo año y te emociona bastante. Y les habla el Jeff de la edición que se dio cuenta que grabando las preguntas que le hacían falta, había una más que incluso la busqué y se me olvidó totalmente meterla. Y esa es Only a Monster. Galant me llama bastante la atención, el de Victoria, pero creo que el que me va a gustar mucho más es Only a Monster. Recuerden que les había mencionado que era una historia romántica donde dos personas se enamoran, pero hay un secreto familiar que impide que estén juntas. Y creo que se me va a gustar mucho. No sé por qué, pero siempre lo que tiene que ver con este tipo de historias así me fascinan. Y ya sería hasta aquí. Seguimos con el tag. Y para terminar, el libro que te pone en modo navideño. Y no podemos contar un cuento de Navidad porque eso va al tag. Tiene que ser otro libro que te ponga en modo navideño. Y ese voy a decir que sería nada más y nada menos que The Afterlife of Holy Grace. ¿Recuerdan? Creo que lo leí para 2019 exacto. Sí, fue para 2019 que lo leí y me encanta. Realmente me llegó bastante. Si quieren saber por qué, también se los dejo en la caja de comentarios mi video sobre The Afterlife of Holy Grace. O la vida después de la muerte de Holy Grace. Película favorita adaptada de un libro. Y creo que en este caso, bueno, ya había anotado Máquinas Mortales porque es una de mis películas favoritas. Y que hay un video que fue grabado, que desapareció, pero que existió. Que no se van a, nunca lo van a ver, lamentablemente. Donde criticaban este libro. Pero bueno. Claro que este año he visto adaptaciones de libros. Tengo que decir que Dune o Duna de Denis Villeneuve está... Una belleza de película que no se la pueden perder. Es solo la mitad de la historia. Y diría yo que llega a la mitad del libro tal vez. Aunque todo el libro como conjunto es muy bueno. Lo que viene es impresionante. Así que voy a ponerla por acá también Duna. Y llegó el momento de taggear a otras personas para que hagan este tag. Claro, es un tag navideño que está saliendo justo en las vísperas de Navidad. Y que no van a poder hacer hasta el año siguiente. Pero ahí les va. Originalmente tenía aquí a Link de amante literaria que ya no existe. A DJ evolucionado a un canal de BTS. Y DJ evolucionó también a otra plataforma. Así que nada que hacer. Así que por aquí, aunque no he visto, no sé si está muy activa. Yo creo que no. Es Chris de Chrisbooks a Hércules de El Santuario. Y si te gusta mucho la Navidad como a mí, pues considerate taggeado. Aquí con mis luces haciendo juego porque es lo de Navidad. Y por allá al fondo se ve una de las casas que también pues tiene luces navideñas en estos momentos. Feliz Navidad a todos. Este video posiblemente nadie lo va a ver. Pero tenía ganas de traerlo por acá. Y por cierto, sí, la diferencia es que casi que todo el video fue grabado en el 2020. Para Navidad del 2020, el cual no salió. Era para este año. Y todo lo grabé pensando en que saliera este año. Y casi, casi no sale el video. Pero aquí está. Feliz Navidad a todos. Nos vemos durante la semana porque estoy seguro que van a haber más videos. Y si no, nos vemos el próximo año. Hasta luego.